qué alegría volver a saludar los chicos en el área de matemática curso geometría este tema áreas y perímetros antes vamos a tener que analizar algunos elementos claves para luego identificar las fórmulas el primer elemento región poligonal es la figura geométrica plana formada por la unión del polígono y su región interior a continuación aparece este polígono de nombre triángulo y de inmediato la región interior pintada de violeta la fusión de ambos elementos proporcionan la región poligonal aquí tengo otra imagen este es el polígono y dentro la región poligonal de verde podría decirse que la región poligonal es la fusión del contorno porque así lo conocen muchos con la superficie interior con la región interior de ese contorno a continuación el siguiente elemento área de la región poligonal es la medida de la superficie que abarca la región poligonal conste que aquí hay dos figuras que representan regiones poligonales y las medidas de estas regiones poligonales reciben el nombre de área de la región poligonal esta medida o sea el área se mide en unidades cuadradas de longitud puede ser metros cuadrados centímetros cuadrados decímetros cuadrados etcétera presentemos el área de esta región poligonal de nombre de la región poligonal de nombre cuadrada y su medida sabiendo que el lado del cuadrado es 6 centímetros o sea el área de la región poligonal es 36 centímetros cuadrados de hecho que la mayoría conoce recuerda que el área del cuadrado es lado al cuadrado pero como el lado mide 6 centímetros entonces 6 centímetros al cuadrado resulta ser 36 centímetros cuadrados aquí tengo ahora un rectángulo necesito determinar el área de esta región poligonal o simplemente el área en rectángulo para ello necesito las medidas de dos de sus elementos la base que en este caso mide 8 centímetros la altura 6 centímetros seguro que la mayoría recuerda que la mayoría recuerda que el área del rectángulo es base por altura y al multiplicar la base 8 centímetros por la altura 6 centímetros resulta ser 48 centímetros cuadrados ahora hablemos del perímetro el perímetro es la suma de medidas de las longitudes de los lados de una figura o sea el perímetro representa la medida del contorno del contorno y esta medida o sea el perímetro se expresa en unidades de longitud ya mientras que el área se expresa en unidades cuadradas el perímetro simplemente en unidades de longitud puede ser en metros centímetros decímetros milímetros etcétera ejemplo aquí tengo el perímetro o mejor dicho un rectángulo y necesito indicar calcular el perímetro o sea la medida del contorno para ello basta conocer la longitud de la base que en este caso mide bueno acá estamos indicando que este es el contorno este es el contorno ya nuevamente para que usted se dé cuenta fíjese ahí está este es el contorno ese es el contorno entonces el perímetro trata de indicar la medida de ese contorno para ello se necesita la medida de la base y la de la altura y bueno entonces ya podemos indicar el perímetro ¿no? ya este mide 8 centímetros el de arriba también mide 8 centímetros este mide 6 centímetros el de la izquierda también mide 6 centímetros por tanto el perímetro será dos veces 8 más 6 centímetros bueno 8 más 6 es 14 14 por 2 28 centímetros en esta tabla aparecen las figuras geométricas planas las más conocidas y se indica de inmediato las fórmulas que corresponden al área y al perímetro de estas figuras comencemos tal vez la figura más emblemática recibe el nombre de cuadrado el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y sus ángulos interiores también iguales el elemento esencial para determinar el área y el perímetro es la medida de lado que vamos a representar con la letra L entonces de inmediato recordemos cuál es la fórmula del área del cuadrado el área del cuadrado es igual a la longitud del lado elevado al cuadrado centímetros o unidades cuadradas de longitud a no olvidar eso unidades cuadradas de longitud y el perímetro toda vez que es la medida del contorno o sea la suma de la longitud de sus lados entonces el perímetro será cuatro veces el lado o cuatro veces la longitud del lado pero entendamos que el área se expresa en unidades cuadradas y el perímetro simplemente en unidades de longitud siguiente rectángulo esta es la figura del rectángulo los elementos esenciales para indicar el área y el perímetro son la base que vamos la longitud es B y la altura H el área del rectángulo es base por altura unidades cuadradas de longitud y el perímetro toda vez que el de arriba también es B y el de la izquierda es H el perímetro será dos veces y entre paréntesis la suma de la base más la altura ya o sea sería dos veces base por base más altura ahora triángulo cualquier triángulo bien los elementos esenciales son la base y la altura necesitamos conocer esas longitudes la longitud de la base y de la altura la base se representa con B y la altura con H el área del triángulo base por altura sobre dos unidades cuadradas pero ahora para indicar el perímetro necesitamos conocer aparte la longitud de la base las longitudes de los otros dos lados entonces tenemos que indicar por ejemplo este lado mide A y este otro lado mide C por tanto el perímetro será A más B más C siguiente triángulo equilátero y por qué se llama triángulo equilátero porque los tres lados del triángulo tienen igual longitud y bueno vamos a indicar justamente ese elemento la longitud del lado que en los tres casos es la misma el área de un triángulo equilátero será igual al lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4 repito el área el área de un triángulo equilátero es igual al lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4 y el perímetro simplemente la suma de estas tres longitudes o sea será igual a 3L la siguiente figura geométrica es el rombo observe la característica del rombo en realidad el rombo es equilátero porque sus cuatro lados son iguales independientemente de los lados para determinar el área del rombo se necesita saber las longitudes de sus diagonales esta es la diagonal mayor y esta otra la diagonal menor a la diagonal mayor se representa con la letra D mayúscula y a la diagonal diagonal menor con la letra minúscula conociendo estos dos elementos se puede indicar el área el área del rombo es igual diagonal mayor por diagonal menor sobre 2 unidades cuadradas de longitud y para el perímetro pues es necesario conocer las longitudes de sus lados pero los cuatro lados tienen la misma longitud ya ya esa longitud la vamos a llamar A los cuatro lados son iguales entonces el perímetro será 4A unidades de longitud la siguiente imagen romboide solo que nosotros el romboide lo conocemos más como paralelogramo en realidad es el romboide y para el paralelogramo que es esta figura se necesita de dos de sus elementos la base y otro elemento esencial la altura y la fórmula es igual que la del rectángulo el área del rectángulo mejor dicho entonces a que es igual el área del romboide o paralelogramo simplemente base por altura y ahora como se determina el perímetro pero para el perímetro necesito saber no solamente el área digo la longitud de la base que es la misma longitud de arriba sino la longitud de estos dos lados paralelos aparte de la base entonces vamos a llamar a por tanto el perímetro se supone que si este es a este también es a el perímetro será dos veces a más b donde a es la longitud de la base y b es la longitud de este otro lado bien y porque dos veces porque la base esta longitud es la misma que la de arriba y esta esta otra longitud es la misma que de la izquierda la otra imagen trapecio el trapecio es un cuadrilátero donde solo dos de sus lados opuestos son paralelos ahí está estos dos lados el de arriba y el de abajo son lados paralelos paralelos además hablando de los lados paralelos se les conoce como bases el de abajo es la base o la de abajo es la base mayor representada con la letra b mayúscula y arriba la base menor que se representa con b minúscula y también se necesita un tercer elemento que es la altura bien entonces ¿a qué es igual el área del trapecio? va a ser igual a la suma de la base mayor y la base menor y esa suma multiplicada por la altura todo sobre dos unidades cuadradas y el perímetro bueno para el perímetro se necesita saber las longitudes de los lados no paralelos bueno vamos a suponer que aquí este lado mide a y este otro lado mide c entonces el perímetro será base mayor más base menor más a más c siguiente imagen círculo el círculo es una imagen o una figura muy conocida el círculo es el contorno con la región interior en cambio el solo el contorno recibe el nombre de circunferencia a tomar en cuenta eso repito solo el contorno es la circunferencia mientras que el círculo es la unión de este contorno con su región interior ¿ya? ahora hay un elemento esencial para determinar el área del círculo y este elemento recibe el radio y hay una constante también y la constante es el valor de pi el valor de pi que es 3.14159 puntos suspensivos aunque se acostumbra por ejemplo utilizar en el nivel primario indicar el valor de pi con 3.14 entonces el área del círculo es pi por radio al cuadrado pi por radio al cuadrado pero este pi es una constante ¿y cuánto es el valor de pi? 3.14 ¿no? bien ¿y a qué ser igual el perímetro? pero el perímetro sería el contorno y el contorno ya es la circunferencia entonces aquí podemos indicar la longitud de la circunferencia ¿no? que se representa con la letra L y para la longitud y para la longitud de la circunferencia fíjese es todo el contorno estamos indicando acá es el contorno ¿ya? esa longitud va a ser igual simplemente a dos veces pi por radio dos veces pi por radio la siguiente figura polígono regular bueno este es un polígono regular recordemos que un polígono regular es equilátero y equiángulo o sea las medidas de sus lados son iguales al igual que las medidas de sus ángulos interiores aparte de conocer la longitud del lado del polígono que es la misma en todos los casos se necesita conocer este elemento que recibe el nombre de apotema que se representa con la letra A es necesario conocer el apotema entonces ¿a qué ser igual el área de un polígono regular? puede ser un pentágono como en este caso un hexágono un octágono etc el área del polígono regular va a ser igual a perímetro del polígono regular por apotema sobre 2 perímetro por apotema sobre 2 pero es seguro que los chicos estarán preguntándose profesor ¿y dónde está el perímetro? para conocer el perímetro es necesario conocer la longitud de un lado y esa longitud del lado multiplicamos por 5 en esta figura porque es un pentágono regular suponiendo que el lado del pentágono mide 8 centímetros entonces su perímetro será 8 por 5 puede ser 8 más 8 más 8 más 8 más 8 40 y ahí lo multiplicamos por el apotema que es la longitud o sea el apotema es un segmento que une el punto medio del pentágono o del polígono regular ya o sea une este punto medio con el punto medio de la base además con la base es perpendicular forma un ángulo recto ya que será igual el perímetro para conocer el perímetro se necesita indicar la longitud del lado del pentágono o del polígono regular en este caso por ejemplo el pentágono mide o el polígono regular mide el lado el lado mide L L unidades de longitud entonces el perímetro será número de lados por L o sea la forma general si por ejemplo es un pentágono será 5 veces L si es un hexágono 6 veces L si es un heptágono 7 veces L y así ahora hablemos de la corona circular esto si es interesante observe aquí tenemos dos círculos concéntricos y por qué se llaman círculos concéntricos el primero el primer círculo es este que está de blanco el pequeño y el otro círculo es el grande concéntricos porque ambos comparten el mismo centro o sea para ambos el centro es el mismo ya entonces fíjese por qué se llama corona es que la corona se obtiene restando el área del círculo mayor menos el área del círculo menor pero ya saben que el elemento esencial para determinar el área del círculo es el radio y una constante que es pi bueno aquí el radio hay dos radios el radio mayor o el radio menor se va a representar con R minúscula y el radio mayor con R mayúscula ya estamos hablando de este círculo grande y este círculo pequeño entonces es evidente que es igual el área de la corona circular o sea es esta corona pintada de amarillo se supone que será área del círculo mayor o sea pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado ya y al final el área va a ser igual a así ve pi por entre paréntesis radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado y aquí ya no se habla de perímetro chicos o al menos no vamos a indicar el perímetro ya entonces el área de la corona circular es pi por entre paréntesis radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado a ver ahora hablemos del sector circular usted imagine que participa de una fiesta de cumpleaños y en la mesa aparece la torta de de figura circular torta circular entonces hay un momento en donde el dueño del santo ordena repartir la torta a todos los invitados ya entonces cada pedazo es un sector es un sector circular cada pedazo que entrega a los invitados a cada uno de los invitados es un sector circular es un pedazo de torta es un sector circular pero la característica es que los lados estos lados son radios del círculo y este es el arco entonces aquí este es radio y este es radio otro elemento esencial es la medida del ángulo del sector circular que vamos a indicar con theta grados hexagesimales entonces el área de este sector circular será pi por radio al cuadrado por theta que es la medida del ángulo del sector circular sobre 360 grados pi por radio cuadrado por theta sobre 360 grados y finalmente hablemos del trapecio circular trapecio circular fíjese se trata de dos círculos concéntricos porque tienen el mismo centro este es el círculo mayor y este el círculo menor así que vamos a tener que representar también los radios hay dos radios radio mayor radio menor así como sucede con la corona circular entonces ahí están los dos radios este es el radio menor y el radio mayor pero necesito indicar el trapecio ¿cuál es esa figura? el trapecio circular se obtiene así primero se traza dos radios dos radios que corresponden al círculo mayor y si usted se da cuenta el trapecio es solamente esta parte o sea es una parte del sector circular ¿no? ya una parte del sector circular pero si usted analiza este trapecio se puede obtener primero calculando el área del sector circular mayor y a ello se le quita el área del sector circular menor ¿ya? entonces se necesita también conocer la medida del ángulo del sector circular mayor que es la misma medida que el sector circular menor y la fórmula es esta el área del trapecio circular será pi por teta o sea por la medida del ángulo del sector circular sobre 360 por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado esa es la fórmula del área del trapecio circular llegamos a la parte de la aplicación ahora vamos a tener que utilizar adecuadamente las fórmulas estudiadas anteriormente para desarrollar una serie de problemas de áreas y perímetros problema 1 el área de un terreno cuadrado es 169 metros cuadrados indica su perímetro bien vamos a dibujar el terreno cuadrado se conoce que el área de este terreno cuadrado es 169 metros cuadrados y piden indicar el perímetro pero para ello se necesita primero determinar la longitud del lado como no sabemos colocamos x metros pero se conoce que el área de un cuadrado es lado al cuadrado unidades cuadradas ya el área del cuadrado es lado al cuadrado unidades cuadradas pero se sabe que el área del cuadrado es 169 metros cuadrados entonces aquí toda vez que el lado del cuadrado mide x metros entonces coloco x metros al cuadrado y esto va a estar igual a 169 profesor y por qué no pone x metros si lo más correcto lo más saludable es colocar x metros y elevar al cuadrado pero también se puede trabajar así solo que habría que ser muy consecuente e indicar que el área se expresa en unidades cuadradas de longitud y por ende el lado en unidades cuadradas este exponente 2 pasa como raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 169 es 13 por tanto x es igual a 13 13 que 13 metros pero no piden la longitud del lado sino el perímetro y el perímetro de un cuadrado es 4 veces la longitud de su lado pero como cada lado mide x será 4x ya conocemos el valor de x será 4 por 13 metros y 4 por 13 es 52 52 metros aquí se puede notar que el área de una figura geométrica se expresa en unidades cuadradas mientras que el perímetro solamente en unidades ahora pasemos a la segunda aplicación el perímetro de un rectángulo es 24 metros se sabe que la base es el triple de la altura haya su área bien ahora la figura es un rectángulo se sabe que el perímetro de este rectángulo es 24 metros pero la base es el triple de la altura o sea si la altura mide 3x la base mide x metros o al revés si la altura mide x perdón si la altura mide x metros la base mide 3x porque se dice que la base o sea esta es el triple de la altura por eso es que a la altura la vamos a a la longitud de la altura la vamos a expresar con x metros entonces la base es el triple 3x además se conoce que el perímetro el perímetro del rectángulo es 24 metros pero considerando este gráfico saben que el perímetro es la suma de las longitudes de sus cuatro lados y acá ya se puede indicar cuál es esa suma 3x más 3x más x más x cuánto es 8x igual a 24 metros entonces x será igual a 3 metros y ahora el área del rectángulo seguro que también recuerdan cuál es la fórmula el área del rectángulo es base por altura unidades cuadradas de longitud pero entonces la base mide 3x ya conocemos el valor de x entonces era 3x por x la base mide 3x y la altura x 3x por x es 3x al cuadrado o simplemente 3 por 3 por 3 porque x mide 3 y esto sale 27 metros cuadrados problema número 3 pues la altura de un triángulo isósceles mide 12 centímetros y su área 60 centímetros ahí es su perímetro conste que es un triángulo isósceles aparentemente este problema es fácil pero no lo es tanto por eso es que tienen que estar muy atentos aquí tengo un triángulo isósceles se dice que es isósceles porque dos de sus lados tienen igual longitud algunos dicen son iguales está bien ahora la altura de este triángulo es 12 centímetros pero no se conoce la base conste que como se conoce la altura habría que utilizar la fórmula digo como se conoce la altura y se conoce el área habría que utilizar el área de digo la fórmula del área ¿no? el área es igual a base por altura sobre 2 base por altura sobre 2 y el área es 60 centímetros cuadrados conste que la altura es un segmento perpendicular a la base que une un vértice con el lado opuesto con la base ahora en lugar del área voy a colocar así base x por la altura 12 sobre 2 igual 60 centímetros cuadrados y aquí simplificando sale bueno hablo de x 10 10 metros ¿no? pero ahora como es un triángulo isósceles o sea los lados dos de sus lados son iguales tiene igual longitud ya entonces esta altura biseca la base ¿qué significa eso? que divide la base en dos segmentos iguales pero como x vale 10 entonces esto será 5 y esto será 5 pero ¿por qué estamos haciendo esto? es que piden el perímetro si pidieran solamente la longitud de la base esta sería la respuesta pero para el perímetro necesito las longitudes de sus tres lados ya conozco la longitud de la base que es 10 faltaría la longitud del otro lado pero como los dos lados son iguales basta determinar la longitud de uno de los lados y a ello le vamos a llamar y y en este triángulo en este triángulo rectángulo podemos utilizar pitágoras ¿no? teorema de pitágoras ¿recuerdan el teorema de pitágoras? ya el teorema de pitágoras dice lo siguiente el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de los catetos la hipotenusa es y el menor cateto es 5 y el mayor cateto es 12 entonces aquí tendré cuadrado de la hipotenusa y al cuadrado será igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado desarrollando pero 5 al cuadrado es 25 12 al cuadrado es 144 144 más 25 169 este cuadrado pasa como raíz cuadrada entonces y es igual a 13 ojo que ya con teorema de pitágoras hemos determinado la longitud de este lado pero estos dos lados tienen la misma longitud ahora ya podemos indicar el perímetro ¿no? entonces aquí está igual el perímetro el perímetro va a ser igual a x más 2y ¿verdad? el perímetro es x más 2y centímetros ya pues lo que queda es simplemente reemplazar porque conocemos los valores de x y y todo esto será igual a 2 por 13 porque y vale 13 más 10 porque x vale 10 y la respuesta es 36 centímetros problema número 4 calcula el área y el perímetro de la siguiente figura bueno aquí tenemos una figura a ver veamos qué nombre recibe esta figura 1 2 3 4 5 6 es un hexágono ¿verdad? bien entonces ¿cómo determinar el área de este hexágono? se conoce la longitud desde algunos de sus lados pero no de todos pero ahora observe acabo de completar esto ¿por qué? es que si usted analiza la base mide 12 centímetros esta parte mide 4 centímetros pero se supone ¿cuánto le falta 4 centímetros para que sea 12 centímetros? 8 por eso es que aquí completo 8 centímetros bien ya pues ya tengo todos los todas las longitudes de sus lados pero faltaría este este faltaría pero ¿cómo se determinaría? está fácil ¿cómo se determina? fíjese que esta altura mide 8 centímetros 8 centímetros pero esta mide 4 ¿cuánto le falta 4 para que sea 8? 4 centímetros entonces fíjese aquí lo que estamos haciendo es dividir a este hexágono en dos cuadriláteros en dos podría decirse en dos figuras de tal manera que una figura va a ser cuadrada y la otra las dos son cuadradas en realidad ¿no? entonces esta va a ser área 1 y esta va a ser área 2 ¿a qué ser igual el área total? a la suma de las dos áreas área 1 más área 2 pero en ambos casos se utiliza la fórmula del lado digo del cuadrado la fórmula del área del cuadrado lado al cuadrado bueno para el área 1 será 8 al cuadrado para el área 2 4 cuadrados finalmente desarrollando esto sale 80 centímetros cuadrados pero ahora tenemos que determinar el perímetro también y el perímetro es la suma de las longitudes de todos sus lados lo que les decía me había adelantado esto mide 4 centímetros ¿ya? y ahora es cuestión de sumar todo todo y todo vamos a sumar 12 más 4 más 4 más 4 más 8 más 8 son 6 lados aquí están las longitudes de los 6 lados sumando todo sale 40 centímetros problema 5 calcule el área de la siguiente figura bueno aquí en realidad la figura resulta de fusionar de unir 3 figuras aquí tengo un cuadrado de lado 6 metros aquí tengo un rectángulo la base mide 16 metros y la altura 8 metros y aquí tengo una altura perdón tengo la altura de un triángulo que mide 5 metros pero también se conoce la base de ese triángulo entonces cuestión no más de aplicar directamente fórmulas ya esta es la figura 1 que es un triángulo la figura 2 que es un rectángulo y la figura 3 un cuadrado el área total será igual área 1 más área 2 más área 3 recordemos las fórmulas área 1 como es un triángulo será base por altura sobre 2 área 2 rectángulo base por altura y área 3 cuadrado lado al cuadrado ya lo demás es aplicación directa a ver comencemos con el área del triángulo esta que aparece arriba la base mide 16 y la altura 5 será 16 por 5 sobre 2 más más el área del rectángulo la base mide 16 y la altura 8 16 por 8 sobre nada más 16 por 8 porque la fórmula es base por altura más el área del cuadrado el lado mide 6 6 al cuadrado operando sale en este primer término el área del triángulo es 40 metros cuadrados más el área del rectángulo 128 metros cuadrados y el área del cuadrado 36 metros cuadrados área total 204 metros cuadrados bien ahora el problema número 6 la base de este rectángulo mide 20 centímetros más que la altura la base mide 20 centímetros más que la altura su perímetro es de 100 centímetros o sea la suma de las longitudes de los cuatro lados es 100 centímetros calcule el área del cuadrilátero morado los puntos rojos indican estos dos puntos indican la mitad de los lados correspondientes muy bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente toda vez que dice su perímetro es 100 centímetros y la base de este rectángulo mide 20 centímetros más que la altura aquí estamos tratando de indicar lo siguiente que la altura mide X se supone X centímetros ya la altura pero como la base mide 20 centímetros más que la altura entonces la base mide X más 20 correcto X más 20 muy bien pero entonces ya podemos trabajar con el perímetro ¿no? el perímetro según el problema es 100 centímetros pero como calcular el perímetro se supone que será dos veces la suma de la longitud de la altura que es X más la longitud de la base así se determina el perímetro en la figura y esto va a ser igual a 100 centímetros este 2 pasa a dividir aquí tendré 2X más 20 igual a 50 porque 100 entre 2 es 50 2X es igual a 30 entonces X es igual a 15 15 centímetros o sea la altura mide 15 centímetros y la base 35 centímetros porque 15 más 20 es 35 centímetros luego vamos a tener que nuevamente representar gráficamente pues ya reemplazando valores la altura mide 15 y la base 35 15 centímetros 35 centímetros pero se dice que estos puntos rojos representan la mitad de los lados correspondientes o sea esto mide 15 y el de arriba 35 si es la mitad la mitad de 15 es 7,5 y el de arriba también es 7,5 igual acá si es la mitad la mitad de 35 es 17,5 listo entonces entonces ahora piden determinar el área del cuadrilátero de morado cuadrilátero porque tiene cuatro lados 1,2,3,4 y mira como se determina el área del cuadrilátero de morado a este triángulo le llamamos área 1 y a este área 2 al área de mira el área del cuadrilátero morado se obtiene así al área del rectángulo o sea al área total se le quita la suma de las áreas triangulares así ve área 1 más área 2 o sea imagine usted al rectángulo quítele el triángulo 1 y quítele el triángulo 2 que queda la figura de morado o sea el cuadrilátero y algo demás es operativo ya el área del rectángulo base por altura la base mide 35 y la altura 15 menos el área del triángulo 1 será base por altura sobre 2 o sea 35 por 7,5 sobre 2 menos y por qué menos es que menos por más da menos área 2 que es un triángulo base por altura sobre 2 17,5 por 15 sobre 2 ya está y lo demás es operativo 35 por 15 525 menos este segundo término sale 131,25 menos el otro también sale 131,25 efectuando sale 262,5 centímetros